En mi mente está como una adicción, que se siente dulce y es mi natural Paso a celebrar de mi intimidad, llegaste hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, que no pides trazos a mi soledad Te vas atrapando En mi mente está, sueltitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir, o decir adiós, es morir en vida, es mirarme a mí Que mi libertad se termine en ti, y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Y de nuevo tú, tendrás que naufrar injustamente en ti Y tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejes ir Y tú, adegido a ti, entre cada amor, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, me vienes y pasas como un muracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi tarifán Tú, sigo en ti, sin ti, entre cada amor, entre cada célula vives Tú, estás creciendo en mí, es inevitable Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Despedes la luz, de cada palabra Te has vuelto mi espada, tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar aquí Y caigo de nuevo en estas conclusiones que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, tendrás que naufrar injustamente en ti Y tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejes ir Y tú, adegido a ti, entre cada amor, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, me vienes y pasas como un muracán Tú, tal y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi tarifán Tú, tienes que sentir, entre cada amor, entre cada célula vives Tú, te has hecho de mí, lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus manos, a tu entorno, a tu capito, tú me has moldeado Y en todo vives tú Tú, cada célula vives tú Tú, te has hecho de mí, lo que sienten Tú, 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 por el Tú, te has hecho de mí, lo que sientes o no te hasInstitut Pantas como un huracán, tú, mi sal y lleno tú, te has puesto mi fuerza y mi carisma Tú, mi silencio y sufrir, siempre y cada amor, y en un todo vives tú Pantas como un huracán, tú, mi silencio y sufrir, siempre y cada amor, y en un todo vives tú Pantas como un huracán, tú, mi silencio y sufrir, siempre y cada amor, y en un todo vives tú Que mi libertad se termina en ti, siempre cerca de nuevo el saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me cancí en Australia justamente en ti Tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me deja en ti Tú, mi silencio y sufrir, siempre y cada amor, y en un todo vives tú Tú, todo lo llenas tú, me vienes y pasas como un huracán Tú, mi sal y lleno tú, te has puesto mi fuerza y mi carisma Tú, mi silencio y sufrir, siempre y cada amor, y en un todo vives tú Tú, estás creciendo en mí, es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Despedes la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espada, te has dado a avanzar Descubrí el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo en estas conclusiones, que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me cancí en Australia justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me deja en ti Y tú, ha venido a ti, entre cada amor ¡Gracias! Sous-titleywantage